5 tips para planear un viaje Iniciar una aventura lejos de casa es algo que a todos nos ha pasado, así como viajar solo por primera vez, no saber qué empacar en las maletas o cargarnos de dudas que no necesitamos en el trayecto. Por eso, hoy te traemos 5 tips que te servirán de orientación para planear tu próximo viaje. Presupuesto Si viajas en solitario, paga un tour que te lleve a conocer muchos lugares en 15 días o anima a una amiga y lo hacen juntos. Cuando defines cómo quieres viajar, pregúntate por cuánto tiempo lo harás. Así podrás tener un ahorro previo y administrarlo bien durante el viaje. Destino ¿Ya sabes a dónde quieres ir? Anota todos esos lugares que te gustaría visitar. Luego, lee blogs, foros, pregunta e infórmate de costos, distancias y así vas tanteando las posibilidades. Según tu presupuesto, comienza a tachar de la lista los que no puedes cubrir en este momento. Y eso sí, sé flexible. Siempre se puede improvisar en el camino. Documentos Según tu país de origen, tienes que chequear si necesitas alguna visa o vacuna para entrar a ese destino en específico que quieres conocer. Otro detalle importante es revisar la fecha de vencimiento del pasaporte, pues a muchos países no puedes entrar si le faltan 6 meses para su vencimiento. Seguro Siempre es necesario contar con un seguro de viajes, sobre todo si vas a hacer un viaje largo. No queremos enfermarnos, pero es mejor estar prevenidos ante algún síntoma raro e incluso la pérdida de maletas o de vuelos. Equipaje Por favor, empaca solo lo necesario. Toma en cuenta el clima de los lugares que visitarás. La ropa más pesada la puedes tener encima. Lleva poco calzado y déjalos por si acaso en casa. Estos pequeños consejos son esenciales a la hora de viajar. Te ayudarán a escoger el destino perfecto y ajustado a tu bolsillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!